Lucienaga me alumbran, de noche caminando Lucienaga me alumbran, de noche caminando No me alumbran la luna, pa' que con la medalla sí sigo trapezando No me alumbran la luna, pa' que con la medalla sí sigo trapezando Tu sombra me sigue, ¿a dónde voy? Me sigue tu sombra, ¿a dónde voy? Tu sombra me sigue, ¿a dónde voy? Me sigue tu sombra, ¿a dónde voy? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué sentimiento! ¡Ay, ay! Yo vivo entristecido, ni una estrella me alumbra Yo vivo entristecido, ni una estrella me alumbra La sigo recalcando como si me quisiera y llego a la penumbra La sigo recalcando como si me quisiera y llego a la penumbra Me sigue tu sombra, ¿a dónde voy? La sigo recalcando como si me sigiera y llego a la penumbra Me sigue tu sombra, ¿a dónde voy? Tu sombra me sigue, ¿a dónde voy? Me sigue tu sombra, ¿a dónde voy? Tu sombra me sigue, ¿a dónde voy? Música ¡Qué sentimiento! ¡Ay!